Y hoy día hemos llegado con el Ceremi Transporte a entregarles algunas noticias con respecto a demarcación de distanciamiento físico y algunos puntos que va a hacer la Ceremi Transporte y también comentarle otras acciones que vamos a realizar durante la semana. En ese sentido quiero decir que estamos trabajando muy en conjunto con el municipio y su equipo y vamos a seguir en esta senda durante toda la semana y durante lo que dure la cuarentena. Buenos días, queríamos preguntarle sobre estas demarcaciones que se van a hacer en distintas calles de San Vicente. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, la coordinación que se ha generado en las distintas entidades de gobierno, ¿no es cierto? Nos acompaña hoy día el gobernador Felipe Uribe de Cachapoal y esta coordinación que hemos generado en conjunto con el alcalde también del municipio, Jaime González, tiene por objetivo generar distanciamiento físico hoy día también en los servicios públicos que se encuentran en la comuna de San Vicente. Nosotros entendemos que en este periodo, ¿no es cierto?, en el paso de cuarentena, la gente, ¿no es cierto?, está más restringida a poder salir también de sus hogares solamente para lo que es esencial y aquellas personas que van a estar volcadas a salir a los servicios van a tener que compartir un espacio que muchas veces ha acotado. Nosotros estamos hoy día proponiendo medidas para que se genere distanciamiento físico en el sector céntrico de la ciudad. ¿Cuándo deberían estar estas demarcaciones ya? En la coordinación que hemos realizado, una reunión de la cual ahora venimos saliendo también, se nos ha comunicado que vamos a estar realizando un levantamiento en conjunto con el personal técnico del municipio durante estos días, del lunes al miércoles aproximadamente, y estas medidas son de rápida implementación. Creemos nosotros que en las próximas dos semanas ya vamos a tener nosotros todas estas medidas implementadas en el sector céntrico de la ciudad, en varios puntos, donde hoy día se conglomeran también las personas. Así que eso es rápido, vamos a estar nosotros poniendo harto ojo y comunicándolo, por supuesto, para que todos los vecinos de esta comuna de San Vicente y también de la región sepan que las autoridades hoy día están implementando las medidas propias para que se genere distanciamiento y velemos por su seguridad y su salud. Yo, en primer lugar, quiero agradecer la presencia del gobernador don Felipe Uribe y del Ceremia de Transporte, don Hans González, porque vienen a poner a disposición de nuestra comuna la asistencia necesaria para poder avanzar en el ordenamiento de cómo se va a comportar la gente afuera de los servicios, especialmente bancos y otros servicios que son muy regurridos por la gente. Una vez vueltos a la posibilidad de circular libremente, tengamos la demarcación necesaria y por lo que hemos revisado, lo que ellos han elaborado en las calles para que las veredas queden con libre circulación, eliminar algunos espacios de parquímetro, de tal manera que la gente pueda esperar a ser atendido a la distancia prudente para no caer en el tema del contagio. Así que les pedimos a la gente que se ajusten a la cuarentena y nosotros veremos la forma de ir viendo cómo el tema de los permisos para los que no nos manejan, con el adulto mayor, con las labores del campo, con la asistencia en salud. O sea, tenemos que coordinar varios aspectos de tal manera que podamos seguir funcionando con lo esencial. Y esto no lo podemos hacer solos, nosotros podemos hacer nuestra parte. Así que le pido la ayuda a los dirigentes vecinales de todo tipo para coordinarse con el municipio en el aspecto local. Y en el aspecto regional, la presencia de las autoridades regionales para nosotros es muy importante porque sin las fuerzas policiales, sin las autoridades regionales no podemos sacar adelante esta gran tarea que es un gran desafío que esperemos sea lo más breve posible. ¡Gracias!